Aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Somos la raza más dura y el mundo lo dice, una vela se enciende Chorita bendice, saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Somos la raza más dura y el mundo lo dice Y una vela se enciende Lechorita bendice Somos la raza más dura y el mundo lo dice Y una vela se enciende Lechorita bendice, saca la mano Saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender A chincha, chincha, tienes que volver, si quieres tú bailar, si quieres aprender A chincha, chincha, tienes que volver, saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la cabeza si no la quieres perder Te puedo yo enseñar, si quieres aprender, te puedo yo enseñar, si quieres aprender